ahí estamos listos y preparados para otro evento más gracias a dios preparando el audio e iluminación como estas? como estas? igualmente? andas bien bailarinas pues jajaja vamos? vamos así? sale aquí señora, ella sola sola ella está ahí está ahí sola esto Ahí estamos, ahí estamos Estamos checando el audio apenas Y ya el ambiente se está poniendo bueno Saludos Fernando, Zuley Majore Saludos, saludos Saludos, saludos Ándale a bailar chambelanes Saludos, saludos Saludos compadres Ya listo, gracias Saludos Teodoro Vente Teodoro Vente a echarte las Unas rolas Ahí estamos Bueno, pues vamos a seguir Checando el audio Y nos vemos más al ratillo Se va a poner al cien Al cien y pasadito Nos vemos al ratito Saludos